¿Quién parece gallina mojada? ¡Pues usted! ¿Qué está haciendo? Te está pellizcando ¡Pues no me duele! Sí, claro Abusan de mí porque estoy débil por el insomnio, ¿verdad? ¿Por dónde? Por el insomnio ¿Y eso qué es? ¿Qué te importa? ¡Cama, tonta! A ver, ahora Es que está tan enrojado Que ya se le perdieron las fuerzas ¡Tama! ¡No duele! ¿No duele? ¿Eso crees? Está como si lo hubieran hipopotamizado ¿Ya has hipnotizado? Eso, 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 eso ¿Qué se siente estar enrojado, eh? ¿Qué se siente tan enrojado, eh? ¿Qué se siente tan enrojado, eh? ¿Bonito? ¿Qué es tu hija? Pues, ¿y tú qué? ¿Qué de qué? ¿Se puede saber qué demonios traen conmigo? Pues que ya sabemos que la bruja del 71 lo embrujó a usted A mí no me ha embrujado nadie ¿Entonces por qué anda caminando así como menso? Más menso es otro ¡Comigo no se meta! Pero ya les dije que estoy débil por el insomnio A la fecha tengo siete noches en vela ¿De cotal, naruz? Quiero decir que no he podido pegar los ojos ¿Por qué tiene la nariz en medio? Digo que no he podido dormir Digo que ustedes no saben que no hay nada que debilite más al ser humano que el insomnio ¿A poco? Claro que sí Inclusive si no duermes puedes bajar de peso ¡Ay, que sí, señor Barriga, que deje de dormir! Mala la idea Porque yo ahorita estoy perdiendo un kilo por 10 Hoy una semana más se desaparece ¿Quién lo dice? Y ya basta, ¿eh? Dejenme ir a ver a ver si puedo conciliar Un ratito el sueño ¡Tesoro! ¿Sí, madre? ¿Sí? Ya vengo, tesoro Si alguien pregunta por mí Dices que fui a dar una vuelta con el profesor Girafales Sí, mamá Y si nadie pregunta por ti, ¿qué le digo? Lo que no entiendo es por qué tenemos que salir de aquí para poder charlar ¿A dónde me va a llevar? Ay, profesor Girafales Es que el ambiente de la vecindad es horrible Como que no inspira para hablar de las cosas hermosas A usted me gusta hablar de las cosas hermosas que hay en la vida No Yo detesto hablar de mí mismo Pero bueno, dejemos de hablar de mí y vamos a hablar de usted ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué opinión tiene de mí? Oye, Chavo ¿No sabe si don Ramón está en su casa? Dijo que iba a tratar de dormir Ah, entonces es imprudente molestarlo Amigo, dale esto cuando despierte Y le dices que recuerde Que con una cucharadita Le basta para dormir toda la noche ¿Es la próxima que usa para embrujarlo? ¿Qué? Que no le digas bruja a la señorita Clotilde Gracias, Chavo ¿Qué no ves que te puede convertir en rana? Y otro, ¿eh? ¿Quieren que me líe con ustedes? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ay, don Ramón Me dijeron que estaba usted tratando de dormir ¿Quién va a poder dormir con tanto grito y tanta bruja y tanto... Digo, digo Perdón, me trajo usted el jarabito ese que dijo Sí, pero yo no quería molestarlo Y se la dí al Chavo del Ocho Para que se la diera a usted cuando despertara ¿Y en dónde está el Chavo del Ocho? Ah, mire, se fue para allá Venga, vamos a buscarlo, ¿eh? Vamos ¡Ahí viene la bruja! ¿Dónde se habrán metido? Pues yo qué voy a saber ¡Chavo! ¡Chavo! ¿Dónde diablos se habrán metido? Don Ramón, espéreme aquí Un momento ¡Don Ramón! Lo convirtió en escoba ¡Bruja! ¡Bruja! Y aparte de todo lo tiró, papi ¡Bruja! ¡Lluja! ¡Bruja! ¡Bruja! Pero, no hay hoy en su lugar Mira, mira, no le pasó nada ¡Papá! Pabequita Don Ramón Quien iba a decir que termina ya convertido en escoba Bueno, pero de aspecto sí mejoró Sí, sí, sí mejoró, y mucho Pero está tan débil que no puede permanecer de pie ¡Miren! 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 ¡Ay! No lo tienes, tonto. ¿Qué no ves que se va a romper una costilla? ¿Ves? Todo por culpa de esta cosa. Déjenme la casa. Esa póstima fue la que le hizo todo a mi papá. Pero la voy a tirar. Esa póstima. Sí, porque fue lo que le enojó. Don Ramón. Don Ramón se siente mal. Papito. Papito lindo, mi amor. Está viendo el chavo, don Ramón. Conté este dé. Sí le estoy preguntando que si se siente bien. Ay, pues sí. Me siento un poco débil. Ay, papito de la bruja del 71. Sí, dale con eso. Don Ramón, ¿qué no ve que ella está enamorada de usted? Ay, ¿eso qué? ¿O acaso piensan que yo me voy a casar con ella? No, pues hágalo mucho y se casa usted con un plumero. No te pego nada más porque estoy muy débil. No te pegas, te sientes muy débil, papito. Pues no te he dicho que cada día bajo un kilo. Y ahora sí se denota, don Ramón. No le hagas cosquillas. ¿Con quién están hablando ustedes, eh? Con Rondamón. Con Rondamón. ¿Cómo se salió? ¿Cómo me salí? ¿De dónde? Pues de la escoba. Pues no entiendo nada. Ay, papá. La bruja del 71 se había convertido en escoba con la cosa esa que pedía a beber. ¿Cuál cosa? ¿Cuál cosa? Pues el bebraje mágico. Brebaje. Eso, 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 eso. Sépanse que yo jamás he bebido ningún brebaje. Entonces, ¿cómo lo embrujó? A lo mejor vas a con una mirada de la bruja. Sí. Ay, don Ramón. Por fin lo encuentro. Se bastó con una mirada de la bruja. ¿Qué dices? Aguas, aguas, cuidado. Cuidado, no se va a caer. Agárralo, agárralo, Kiko. Ay, papá. Me despierten a las once y me llevan el desayuno a la cama. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué acontece? ¡Silencio! ¿Puedo saber qué pasa? Pues no de siempre. Estos niños se pasan la vida diciéndome bruja. Muy mal hecho. Mil veces les he dicho en la escuela que deben respetar a sus mayores. ¿No es cierto? La Florinda, dígale a Kiko por... Es que algo le pasa. Sí. Que quiere abrazarla. Pero yo no voy a permitir que este individuo... ¡Oígame! Ay, ay, yo ya sé qué le pasa. Ahora está recuperando su sueño, perdito. Ay, ay, yo ya sé qué le pasa. ¡No, no, no! ¿Cómo está? Sigue bien dormido Chavo, Chavo Por dejar solo el puesto de aguas frescas Los clientes están tomando el agua sin pagarla No, 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 no No, 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 no ünstas tejas toling hijo, stop las frescas Todas esas ¡Gracias! ¡Suscríbete!